muy buenas que tal estáis bienvenidos a mi canal vamos a seguir con guardianes de la galaxia vamos a intentar grabar el capítulo 2 completo capítulo tras capítulo si queréis ver el principio del capítulo 2 está al final del vídeo anterior vale porque no puedo cortarlo así porque sí así que pero vamos simplemente una pequeña intro en lo que nos ha faltado vale así que vamos a vamos a va automáticamente vale así que vamos a hacer el capítulo número 2 de la fe corriente ni contención una chispa ahí no averiguarán nada como van a reparar lo que no pueden comprender tranquiliza al gran unificador volver a ejecutar los análisis que narices es un gran uniformado el gran unificador rey el líder de la iglesia universal de no sé qué ni ella misma lo sabe a él la madre la capitana la madre a ver loco a ver loco entendamos que a ver si explicamos las cosas como tutorial vale no hay que darle al triángulo cuando uno quiera hay que darle el triángulo dentro del rango super realista tío no explica las cosas una mierda loco está viva está viva está viva que la rodilla que lo dio y ah ah la cadete del no ni qué encantado ni qué vale ni qué te cuento vas a saltar y agarrarte a mis piernas mientras yo aguanto como pueda Hostia, chaval Está bien este modo, ¿eh? Hombre, no es muy lógico que ella pueda con nosotros, ¿eh? Si pierdo a mi primer prisionero, mi madre Sí, tu madre Venga, salgamos de aquí Pero me quitas... ¿Me quitas las cositas o qué? ¿Qué? Juntos a la de 3, 2, 1... ¡Vamos, vamos! ¡Ven! Vale, no tengo el salto doble Ahora mismo no tengo nada Estoy ahora mismo literalmente atado Se ha atascado, ¿soy? ¿Hay algún tipo de coleccionable por aquí? No me deja, tío, me obliga Vale, dame un segundo Podría echar un cable con la puerta si no tuviera estas esposas Reglamento 3B, prohibido quitar las esposas Venga, si se ve que necesitas mi ayuda No, eres mi prisionero Puedo hacerlo Claro que sí Vale, habrá que buscar otro camino Pues nada A ver si me quiere quitar las esposas hoy Hombre, estaba claro que había algo por aquí atrás, tío Vale, eso son cositas para mejorar habilidades Venga, vámonos, niña Esto se va a caer, ¿no? ¿O no? ¿Tú tampoco te has quedado atrás, pirata? Llámame Staglo O Peter O salvacadetes del cuerpo Nova Vale Salvacadetes del cuerpo Nova Tengo buenas y malas noticias sobre tus amigos Primero las buenas noticias Están todos bien Al menos muestran constantes vitales ¿Y cuáles son las malas? Venga Cachis Las tuberías habrán reventado Vale, aquí hay otra ¿Y si probamos a usar el cachipache ese tuyo y llamamos a alguien? No necesitamos ayuda Lo tengo controlado Venga, ayúdame a controlar el fuego para poder pasar Claro Es que todos estarán muy preocupados por la hija de la capitana Ser su Con calma Vámonos, corre No vaya a ser que explote algo antes No te preocupes por mí Ya lo hace bastante gente de por aquí Si sirve de algo, creo que lo estás haciendo genial La mejor agente que me ha arrestado jamás ¿Cuántos tiene arrestado? No, muchos ¿Ese robot va maquillado? ¿Qué? Ah, sí Así es Yo conozco a todos los robots de por aquí Supongo que son mis amigos Los he reprogramado a casi todos ¿Y les has pintado la cara? Pues Estaba claro que había cositas, tío Sigue haciéndome el vacío Y métete En un callejón Sin salida Reglamento 2B Los prisioneros deben estar cerca En todo momento Que sí Pesadilla El día 3 nos hemos dejado también un hueco ¿Dónde te crees que va? ¿Tu madre sabe que juegas aquí abajo? No creo Pero qué otra cosa voy a hacer No es que haya otros niños en la nave Sabes, yo a tu edad tampoco tenía muchos amigos Es verdad que estaba en la cártel, pero aún así Así que le das la razón a mamá Era una prisión chitaúra Solo era un crío Tengo muchísimas preguntas ¿Y de qué conoces tú a mi madre? Pues de luchar juntos en Mercurio durante la guerra Era y es bastante temperamental ¿Querrás decir controladora? Y maldona Y criticón Solo eres una niña, Nicky No sabes lo que te conviene, Nicky Las cápsulas de escape no se topen Creo que me hago una idea ¿De verdad? Sí, niña, pero déjame lootear, rica Vale, ya tenemos una mejora disponible Perfect A ti también hay algo Niña, ¿esto qué es, tío? ¿No decías que no querías ir al calabozo? Te recuerdo que solo uno de los dos conoce la salida No estaría yo tan seguro Sigue siendo por aquí Es que estos podrían ser mis últimos instantes de libertad Si estás intentando fugarte de la nave de tu madre Necesito saberlo A lo mejor me interesa mucho O no Es que no quiero que la gente piense que es un secuestro La leche Bueno, voy a buscar por aquí detrás, claro Hay muchas cosas por aquí para lootear, tío Los coleccionables, tío Están bastante Están bastante a mano, eh Y si nos tomamos un tiempecito Podemos descubrirlo todos, eh ¿Habría algo? ¿Por qué nos ha cerrado, tío? Ah, qué mierda, eh Aquí hay algo, tío Sí, ya la he visto hecha un basilisco Es que sigue tratándome como una niña, ¿sabes? Dímelo a mí Y vuelta a arrastrar ¡Viva! Y en el capítulo 2, tío No vamos a hacer nada, tío Simplemente divagar Aquí hay algo Es que tengo una llave maestra Con la que accedo a zonas de la nube El tema de la becaria oficial Que he estado cerca del muelle del hangar Vamos, lo que vengo a ser yo Tú nunca me has visto Es decir, que ni becaria ni nada La niña simplemente no... Y de una pieza Una ayudita ¡Toma! ¡Ya está! ¡Mamá! Lo explicaré ¡Nikki! Estoy bien De verdad, mamá Apenas me he hecho nada ¿En qué estabas pensando? Colarte con un equipo de arresto Irte con criminales Presuntos criminales Casi mueres ¿Sabes el castigo que te va a caer ahora? ¡Mamá! La he salvado Dijiste que serías más permisiva No para que mientas a mis oficiales Ni para que te escabulles Ahora dirás que la nave reventó por mi culpa Las zonas restringidas están así por algo Ni que fuese una prisionera Eres una niña ¿Acaso me escuchas? Vale, vale Aquí todos hemos tenido un día intensito Así que vamos a respirar hondo Y... A reconocer Que cada uno ha fallado en algo Apagad el fuego Y asegurad el hangar Sí, comandante Y averiguad por qué ha explotado la lanzadera El gran unificador Raker No está dispuesto a... Pues obligad Vosotros dos Conmigo Sabía que ibas a exagerar Como te pasa siempre Hasta Peter lo ha dicho Ah, no me digas Sí Se habrá expresado mal Es muy propio de él Que conste que... No dije hacer un mundo En plan mal Solo querían saltar Tus fuertes convicciones Eso no fue lo que dijiste Lo siento, niña Nivel superior Camarote de la capital Fin Activar bloqueo Bloqueo iniciado ¿Qué pasabas a matarnos? Estas puertas no se abrirán hasta que yo lo diga Sí Sé cómo van los bloqueos Lo dudo No sé cómo haces para sortear las medidas de seguridad de esta nave Explícamelo O enséñamelo ¿Mamá? En serio no sé de qué me estás hablando Desactivar modo bloqueo Sistemas operativos ¿Activados? Registro de voz No autorizado Intento ayudar No hace falta No quiero tu ayuda Para nada Pues muy bien No te veo Si has decidido encerrarnos en un ascensor De aquí no se va nadie Hasta que me lo cuentes Pero si ya lo sabes todo No sé nada Solo que eres un imán para los problemas Y que tienes un don para que te pillen en zonas prohibidas Soy pequeña Vale Me cuelo fácilmente Así no se sortea la seguridad Ni se cuela en eso Venga Tu madre merece saber lo que ha pasado La explosión de una nave no es moco de pavo Yo no he explotado nada Vale Me he explicado mal ¿Cómo es que mi hija de 12 años estaba cerca de esa nave? ¿12? Caray Yo le había echado 16 Peter ¿Qué? La tía controlaba del tema Es una chicalista Mucho No deja de saltarse la seguridad ¿Acaso tenéis un pase de nivel 6 a mi nave? Va a ser que no Nicolette Gold Vacíate los bolsillos No Vacíatelos tú Vamos a decirle ya la verdad Vamos a aligerar ya la conversación ¿Qué? Te he salvado la vida No, yo te he salvado Dámela No me puedo creer que te chivales Es tu madre y la capitana lo que significa que tiene plena autoridad aquí Y eso incluye la potestad para liberar a Reos que injustamente... Yo lo flipo Desactivar bloqueo Bloqueo desactivado Bueno ¿Puedo irme a asegurar el ángel? No, te quedarás en tu cuarto durante las próximas 30 rotaciones Pero mamá A que te castigo 30 ciclos Uh, menudo de ida, eh Lanzaderas explotando, intrusos en la zona de cuarentena Y lo de la niña Si te contara Chuy Increíble que aún lo conserves Y ha sobrevivido ¿No estaba Mercurio a unos 500 grados? Y a unos 1000 ciclos también Estos han estado juntos Han estado liados Puedes quedártelo Es tuyo Eh, le pedí que cuidara de ti Y espero que lo siga haciendo Sobre todo Ahora que tienes una hija Por cierto Una niña de 12 Que no existía durante la guerra Hace 12 años Cuando... Peter Cuando incautamos tu nave Me ilusioné Un poco ¿Qué te parece si...? No es negociable Hemos encontrado una cantidad indecente de tecnología prohibida en la nave Pero solo eso, ¿no? Vale, vale Aflojaré la mosca a tiempo Tranquila Esta movida de los guardianes de la galaxia está un pelo de despegar Y si no tuviese estas esposas Te podría enseñar ahora mismo lo poquísimo que nos falta Me acabaré arrepintiendo Ah, venga ya ¿Cuándo te...? No te arrepentirás Palabra Y nos han multado con 7.000 ¿Y ahora qué hacemos? Supuestamente Esto es parte de la misión, efectivamente Vale Ni 5, 3 Avísame cuando tengas las unidades ¿Y si no es... ¿Así? Un dispositivo desactivará vuestra nave E iréis a prisión De acuerdo No te fallaremos ¡Qué narices, Peter! Dijiste que nos sacarías de esta Eso he hecho 7.000 unidades No es nada ¿7.000 unidades? Es una cantidad desorbitada ¿Dónde conseguiremos tanto dinero? ¿Pero en 3 ciclos? Robando un puñetero banco Vale Nos han multado Hay un trasto rastreador de Nova en la nave Que nos tumbará los motores Si no apoquinamos en 3 ciclos Y además Ya no estamos presos Por ahora Venga ya, tíos Eres Trax el destructor, tío Te has cargado a Thanos Presuntamente ¿Vas a permitir que una multa te pare? Y Gamora Eres casi como un agente secreta Pero molas más Y estás cañón Puedes con todo y más Ya estamos Rocket, tú eres un genio como pocos Y te encanta la gresca ¿De cuántas prisiones te has jugado? 7-7 Yo soy Groot Tú eres Groot Colegas, que somos un equipo Solo tenemos que ver cómo estamos de fondo Y trazar un plan Peinad los camarotes Buscad en el sofá y debajo del banco de trabajo Si veis cualquier unidad tirada por ahí Pilladla Yo haré lo mismo en mi cuarto Capítulo 2 completado Creo Tiene pinta de... Capítulo 2 completado Vale El precio de la libertad Capítulo 3 Así que gente Vamos a dejarlo por aquí El capítulo 2 ya lo hemos terminado Y en el próximo vídeo Pues ya hacemos el capítulo número 3 Así que nos vemos en el próximo vídeo Muchísimas gracias a todos Y si os ha gustado Podéis darle a like Compartir y suscribiros Que es totalmente gratuito Y a mí me ayuda muchísimo Nos vemos en los próximos vídeos Adiós A ver si se calla Rocket Ahora que se han callado Adiós ¡Suscríbete!